Hoy vamos a aprender a cocinar yuca Para ello vamos a necesitar yuca, un trozo de cebolla y sal Te invito a suscribirte al canal, es gratis Antes de ponernos con la yuca, vamos a poner una olla con agua Y la vamos a poner a calentar Ahora vamos a pelar la yuca Y ahora vamos a empezar cortándola en trozos Vamos a poner toda la parte de la punta Y a continuación, con un cuchillo le damos un buen corte Vemos que hay dos capas, una fina y debajo hay una corteza de color rosa Debemos quitar las dos capas Sólo va a tiro, es casi interch involve damos un golpecito así y empezamos a levantar la piel una vez hemos retirado la piel colocamos el cuchillo en el centro del trozo y damos un pequeño golpe vemos que dentro encontramos una pequeña vena bueno pequeña no, una vena gordita esa la vamos a retirar ponemos el trozo damos el golpe y retiramos la vena lo podemos cortar en dos, tres o cuatro trozos depende del grosor en la olla que tenemos con el agua caliente vamos a poner un trozo de cebolla un poco de sabor y añadimos la yuca la yuca se debe cocinar con el agua caliente ahora agregamos un poco de sal podemos cocinar la yuca en una olla normal o en este caso yo la voy a cocinar en la olla rápida la duración de la cocción de la yuca es igual que la de la patata si es en una olla normal son 20 minutos en la olla rápida la voy a dejar hasta que suba al segundo anillo después le bajo la temperatura a la temperatura baja y lo dejo cocinar durante 10 minutos ahora verificamos que ya está y la voy a poner en su parte creo que la podemos comer tal cual se puede acompañar con un poquito de guacamole esta delicione es de guacamole, salsa mayonesa, ketchup, como quieras La yuca es una excelente guarnición para acompañar cualquier tipo de carnes De otra manera es el hila Para freírla La sacamos del agua, la escurrimos Y luego se ponen la sartén con aceite Y aquí tenemos otra presentación de la yuca La yuca frita que está deliciosa Espero que te haya gustado esta forma de presentar la yuca Bueno, más que presentar, de preparar Un saludo y nos vemos en la próxima receta ¡Hasta la próxima!